En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo que ha subido al cielo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Del Evangelio según San Juan Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿qué será de éste? Jesús le respondió, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro, él no morirá, sino, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Ese mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas, el que las ha escrito y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas, que si se relataran detalladamente, pienso que no bastaría a todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Hermanos, hermanas, el discípulo amado, que será el autor de este cuarto evangelio, nos narra las experiencias de vida, las experiencias de fe que pasó junto a Jesús. Habla de lo que ha visto y oído. Ojalá que también nosotros pudiéramos componer un evangelio según la historia de vida, según el camino de fe. Digo a veces, construido ese camino de fe, de misterios como la Virgen en su Rosario, no siempre gozosos ni gloriosos, muchas veces también son misterios dolorosos, pero son experiencias testimoniales. Y hoy más que nunca, en una sociedad y en una iglesia, por cierto, que ha perdido credibilidad, qué importantes siguen siendo los ejemplos de vida concretos y sencillos, las personas que con su vida nos muestran y hacen creíble a lo cual he hecho de vida. Ojalá que como el discípulo amado, también nosotros podamos transmitir con gozo, con veracidad, experiencias de fe, es decir, de encuentro con Cristo vivo. En este día sábado, se lo pedimos a Dios por intercesión de María, discípula fiel de Cristo, testigo del Padre y de Jesucristo el Señor. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unámonos ahora en comunión espiritual, diciendo juntos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo mi uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Hijo de María, que ya nos derramará su Espíritu desde el cielo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Gracias.